¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conozcáis mi nombre es Elias Marín y en el vídeo de hoy os enseñaré cómo afilar cuchillos utilizando piedras de agua. Las piedras de agua son estas piedras que normalmente tienen dos colores. Son las que normalmente se utilizan para afilar cuchillos. Cada lado tiene un número distinto marcado y esto marca el granulaje que tiene la piedra. Hay muchos tipos de piedra en base al granulaje que utilicen. El tipo de grano de la piedra se denomina granulometría y cuanto menor sea la medida más gruesa es la piedra. Es así que nos encontramos con diferentes gramajes como explicamos a continuación. Para vaciar la hoja utilizaremos un gramaje de entre 300 y 500. Si queremos afilar o afinar utilizaremos un gramaje de entre 1000 y 4000. Para pulir un gramaje superior a 6000. Podéis comprar piedras individuales si tenéis muy claro el tipo de piedra que necesitáis, aunque yo recomiendo comprar piedras de dos caras, es decir dos piedras en una, de un gramaje 1400 para afilar los cuchillos y afinarlos. Por lo general estas piedras son de dos colores. El lado más oscuro será el de menor granulaje y servirá para afilar la piedra. Mientras que el lado claro es el de un gramaje superior y será para afinar el cuchillo. Vosotros normalmente los cuchillos que utilizaréis serán este tipo de cuchillos son los cuchillos cebolleros que son los cuchillos que utilizamos para estar por casa digamos para cortar las verduras y demás ingredientes. Entonces si vais a comprar una piedra yo recomiendo una de un granulaje normal de unos 800 hasta unos 3000, 4000. La diferencia con la Shaira es que la piedra afila mientras que la Shaira lo único que hace es mantener el filo. Si le damos un uso normal a nuestro cuchillo, es decir lo utilizamos sólo para preparar las comidas durante todos los días, lo que haremos será afilarlo aproximadamente una vez al mes para sacarle filo al cuchillo. Mientras que la Shaira se la deberemos de pasar cada vez que usemos el cuchillo. De esta forma mantendremos el filo. Con una Shaira normal no podemos afilar el cuchillo, podemos pulirlo justo en el momento en el que lo vayamos a usar, pero al terminar de usarlo estará otra vez desafilado. Por eso el único objetivo de la Shaira es mantener el filo y al contrario la piedra se afilará al cuchillo, pero cada vez que lo afilemos estaremos comiéndole digamos un poquito a la hoja del cuchillo, es decir la estaremos haciendo cada vez más pequeña y si la usamos todos los días posiblemente en un mes nos hayamos comido la hoja del cuchillo. Bueno para saber si un cuchillo está afilado o no, normalmente os dais cuenta cuando lo estás cortando. Si os cuesta cortar la verdura no conseguir cortes limpios porque el cuchillo está desafilado. También pasándole el dedo así podéis sentir el filo del cuchillo, pero tened mucho cuidado porque si está afilado os podéis cortar. Otro truco que suelen utilizar es usar una hoja e intentar cortarla con el cuchillo. Si el cuchillo está afilado, corta la hoja con un corte limpio, mientras que si se atasca o el corte no es realmente limpio es porque aún está desafilado. Entonces haremos la prueba. Y como veis ninguno de los cuchillos corta la hoja. No le han hecho ni siquiera una mella. Y se hace un corte así, como podéis observar no es un corte limpio, se ve rugoso y esto es porque el cuchillo no ha sido capaz de cortarlo. Entonces tendremos que afilarlo. Las instrucciones básicas para usar una piedra de afilar son en realidad bastante fáciles de seguir. Remojar la piedra en agua durante unos minutos antes de usarla. Para afilar un cuchillo lo primero que tenemos que hacer es sumergir la piedra en agua. Normalmente la sumergimos durante 10 o 15 minutos. Para ello la pondremos en un recipiente amplio y la cubriremos con agua templada. Si os dais cuenta de la piedra empiezan a salir burbujas. Esto es señal de que está absorbiendo el agua. Mientras más nueva sea la piedra más burbujas soltará. Dejaremos reposar de 10 a 15 minutos hasta que las burbujas hayan desaparecido. Esto nos indicará que la piedra ya ha absorbido el agua y está lista para usarse. Si la piedra de afilar viene con una base se usa para mantener la piedra en su lugar. Si no cuentas con una base coloca la piedra sobre una toalla de cocina para mantenerla en su lugar. Mantener el cuchillo en el ángulo correcto, unos 20 grados aproximadamente. Recorrer el cuchillo a través de la piedra desde el mango hasta la punta usando un poco de presión. Alternando de lado a lado para mantener el filo uniforme. Podéis hacerlo de una sola pasada utilizando toda la piedra. A mí en particular no me gusta esta forma porque la parte que más desgastamos la piedra siempre es la central. Entonces al afilarlo de esta manera se crea un puente entre la base y la punta que hace que la parte intermedia flote y no llegue a tocar la piedra y afilarlo por tramos. De esta forma me aseguro un afilado mucho más parejo. Pondremos el cuchillo en un ángulo de 20 grados aproximadamente, depende del uso que le vais a dar. Si lo pones en un ángulo de 25 grados conseguiréis un filo más grueso, que os durará más, pero no será tan preciso. En un ángulo de 15 grados conseguiréis una hoja mucho más fina, afilada y precisa, pero se desgastará con mayor facilidad. Elegimos siempre el ángulo que mejor se adapte al uso que le demos. Con movimientos periódicos movemos el cuchillo de delante hacia atrás, presionando ligeramente. Levantamos y volvemos a repetir el proceso. Hay quien afila para adelante y detrás instintivamente. A mí no me gusta hacer este afilado, ya que tengo la impresión que al hacerlo hacia adelante la hoja irá contra la piedra y se desgastará, así que particularmente lo hago solo hacia detrás para conseguir un mejor afilado. Realizaremos el movimiento 10 veces y moveremos el cuchillo hacia otra zona. Con repeticiones periódicas de 10 movimientos, afilaremos una cara de la hoja del cuchillo. Lo giraremos y haremos lo mismo por la otra cara. Si vemos que la piedra se nos ensucia mucho, es señal de que estás afilando correctamente el cuchillo y mientras más sucio, más afilado. La suciedad no es sino el desgastamiento de la hoja. Al ir afilando el cuchillo, lo que estamos haciendo es desgastar la hoja para darle más filo, con lo que es buena señal. Le iremos agregando agua a medida que se vaya secando para seguir hidratando la piedra y de esta manera eliminar las impurezas. Cuando lo tengamos afilado por una cara, daremos la vuelta al cuchillo y lo afilaremos por la otra cara, realizando los mismos movimientos. Es importante mantener siempre el mismo ángulo de afilado del cuchillo. Volveremos a realizar series de 10 repeticiones. Limpiaremos nuestra piedra con agua y lavaremos nuestro cuchillo. Limpiaremos bien la superficie de trabajo y comprobaremos el filo del cuchillo. No todas las partes del cuchillo necesitan el mismo afilado. Como no cortamos con todo el cuchillo por igual, se nos desgastará más por la parte que le demos más uso, como la punta. Entonces puede que tengamos que darle un repaso a alguna parte en concreto, darle un par de pasadas más. Para afilar solo la punta, yo utilizo los extremos de la piedra, que es la zona que menos se desgasta, ya que por lo general no llegamos nunca hasta ellos. Una vez tengamos la piedra limpia, haremos lo mismo con el resto de cuchillos. Si veis, este cuchillo tiene una pequeña mella en la hoja. Entonces con el afilado intentaremos pulirla y que desaparezca. Es importante seguir una metodología, hacer siempre el mismo movimiento y las mismas series con las mismas repeticiones para conseguir un resultado más prolijo y hacerlo de forma automática. Si alguna zona necesita un tratamiento especial, como en este caso la punta, le aplicaremos algunas repeticiones extras hasta conseguir igualar el filo. Volveremos a comprobar el filo y veremos que la mueca o muelle ha desaparecido. Limpiamos muy bien y volvemos a lavar nuestra piedra para seguir con el resto de cuchillos. Yo normalmente afilo todos los cuchillos juntos. El día que decido afilar los cuchillos, los afilo todos seguidos, primero por la parte de afilar y una vez los tengo listos, por la parte de pulir. Yo os aconsejo poneros una música a un ritmo constante y mantener siempre el mismo enfoque, ángulo y ritmo. Esto ayudará a hacer mejor las repeticiones y la presión será constante. Es muy importante que mantengamos la concentración en todo momento o de lo contrario podemos cambiar el filo del cuchillo y desafilarlo. Recomiendo utilizar siempre piedras que se adecúen al tamaño del cuchillo para un afilado óptimo. Una vez que hayamos afilado todo nuestro cuchillo, voltaremos la piedra y los puliremos. El pulido solo es para darle un mejor acabado y pulir las imperfecciones que tengan. Yo suelo hacer serie de solo 5 repeticiones. Una vez acabemos es muy importante limpiar y secar el cuchillo. Haremos lo mismo con la piedra a afilar. La cepillaremos y la lavaremos con agua fría. La dejaremos en un lugar donde pueda secarse antes de guardarla. No le pasaremos papel ni ningún trapo mojado ya que su superficie es bastante abrasiva y el paño se puede desgarrar quedándose en la piedra, lo que impedirá que podamos afilar nuestros cuchillos adecuadamente la próxima vez. A medida que vayamos usando la piedra ésta se irá desgastando. De esa manera se nos desnivelará quedando más baja por el centro que por los extremos. Para ello existen unas lijas especiales para piedras que frotándolas conseguiremos emparejarla. Aunque eso lo dejaremos para más adelante, ya que tendríamos que darle mucho uso para que esta lija pudiera llegar a hacernos falta. Bueno amigos ya habéis visto que tan fácil es afilar los cuchillos. Como siempre digo la práctica es al maestro y a mí aún me queda mucho por practicar. No, pero es una muy buena forma de tener los cuchillos en casa siempre afilados. Recordemos que tener los cuchillos afilados es súper importante, no sólo para conseguir un mejor resultado al hacer un corte más preciso y más limpio conseguiremos un mejor resultado, sino también por nuestra seguridad. Ya que un cuchillo afilado cortará donde nosotros queramos que corte, mientras que un cuchillo sin filo no será tan obediente y por ahí nos puede desobedecer. Queremos cortar en un sitio como no tenga buen filo, no sea capaz de cortar ahí y resbale. Al resbalar es muy posible que nos acabemos cortando nosotros sin darnos cuenta. Entonces es muy importante tener los cuchillos súper afilados y ya habéis visto que es fácil es afilarlo. Para mantenerlo simplemente nos ayudaremos de una shaira. La shaira como he dicho sólo mantendrá el filo del cuchillo. Una vez tenemos los cuchillos afilados solamente tendremos que pasarle la shaira antes de utilizarlo y de esta manera mantendremos el filo del cuchillo por mucho más tiempo. La shaira se utiliza casi igual que la piedra, o sea simplemente tenemos que pasar el cuchillo en el ángulo en el que queramos afilarlo. Siempre lo agarro así, lo agarro con una empuñadura como si fuera el cuchillo y pasaremos el cuchillo con el mismo ángulo que lo hemos afilado, 20 grados, desde el mango hasta la punta. De esta forma puliremos el filo del cuchillo cada vez que vayamos a utilizarlo y conseguiremos un resultado óptimo. Realizaremos la secuencia tres o cinco veces por cada lado y le pasaremos un papel o paño mojado para limpiarlo ya que puede contener impurezas. Ahora bien volveremos a hacer la prueba del papel a ver qué tal se nos da ahora. Como veis este corte es mucho más preciso y al principio se atascó un poquito pero si os dais cuenta después el resto del corte ha sido preciso. Voy a decir que es un corte limpio. Y si os dais cuenta el corte del cuchillo también es limpio, es algo menos limpio que el otro, se ve que está un poco menos afilado o que el filo es de peor calidad, pero aún así esto es mucho más afilado que antes. Aquí al final se dobló un poco, no sabemos si es por la punta o porque se dobló la hoja. Parece ser que a la punta aún le queda un poquito más. Entonces si queréis hacerlo perfecto agarraríamos la piedra y le daríamos solo a la punta, ya que el resto de la hoja del cuchillo corta perfectamente. Tenemos que también le queda un poco más, está un poco más grueso. Entonces si quisiera más hacerlo más preciso tendríamos que apurarle un poco más. Este normalmente suelo utilizarlo para deshuesar carne, por lo que no lo necesito tan afilado como el de verduras. Aún así cuando acabemos el vídeo le daré un poquito más. Y este chiquito también se ve aquí, es algo más afilado. Bueno amigos, como veis el resultado es totalmente diferente. Simplemente puede haberle dado un par de pasadas. Mirad lo que hemos conseguido. He conseguido afilar los cuchillos para que sean capaces de cortar esta hoja. Es la misma hoja, simplemente está cortada en dos, son dos mitades distintas. Simplemente puede haberle pasado un par de veces con la piedra. Conseguimos un resultado mucho más efectivo que antes de afilarlo. Obviamente todo depende del uso que le deja al cuchillo. Si queréis utilizarlo de forma profesional y necesitáis que estén súper, súper afilados, tendréis que pasarle más veces la piedra y más frecuentemente. Pero si lo utilizáis simplemente para estar por casa, para simplemente cortar las verduras con mayor facilidad y no llorar con la cebolla, es una muy buena manera de tener los cuchillos siempre afilados. No será un afilado perfecto, pero lo podemos hacer nosotros mismos y de esta manera mantendremos siempre en filo nuestros cuchillos. Posiblemente alguna vez habéis escuchado de afilar los cuchillos con la parte trasera del otro. Es decir, si es de un cuchillo, normalmente utilizan la parte trasera para afilar el cuchillo. Con esto no estamos afilando el cuchillo, simplemente como la shaira, lo estamos puliendo un poco. Pero a diferencia de la shaira, estos no están preparados para ser afilados. Es decir, te pueden dar apaño una o dos veces, pero no es la forma correcta de mantenerlos. Con eso al final acabaremos estropeando los cuchillos. Tanto este se nos llenará de mellas por acá, como el filo del cuchillo. Al no estar afilándolo con un utensilio profesional, nos acabaremos comiendo el filo del cuchillo. Y al final, cuando vayamos a afilar, nos costará más tiempo o dinero si lo hacemos profesionalmente. Por eso os recomiendo utilizar elementos profesionales. Y cuando digo profesionales, no os asustéis, no estoy diciendo caro. Que algo sea profesional no quiere decir que sea caro. Tanto la shaira como la piedra podéis encontrarla por menos de 20€. Depende de la marca o el diseño de cada una, del granulaje o del material del que estén construidas. Pero no son caras y ayudará a mantener el filo del cuchillo. Inviertan en su seguridad. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olviden regalarme un like si les ha gustado el vídeo, si les ha servido y les ha parecido interesante. Y no olviden suscribirse al canal para estar siempre informado, para ver las nuevas recetas que vaya haciendo con mis nuevos cuchillos afilados. Si tenéis cualquier duda o pregunta, no olvidéis dejármela en los comentarios e intentar responder a la mayor brevedad posible. O si lo preferís, podéis hacerlo a través de las redes sociales con la que conseguiremos una interacción más seguida. Ya que me será más fácil responderlo y estaré mejor comunicado. Y no os desesperéis si no salen a la primera. Esto es simplemente practicar, practicar y practicar. Y al final os acabará saliendo solo. Como montar en bicicleta. Hasta pronto cocinelis.